Hasta tanto, millones de personas en todo el mundo señalan a Putin como el rostro de una guerra injustificada y el desafecto ha ido escalando a tal punto que aparte de las manifestaciones mundiales que se han visto con pancartas con su nombre pidiendo que detenga esta guerra, ahora surge un campo de tiro en Leópolis, a donde va la gente a afinar su puntería disparándole a una imagen de Vladimir Putin. Nos conectamos con Nuria Garrido, quien está en Leópolis, y nos cuenta más de lo que pasa en este momento allá. Adelante. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Ahora mismo lo que estáis viendo es la cara del presidente ruso de Vladimir Putin convertida en una diana. Y os preguntaréis, ¿dónde se encuentra hoy nuestra compañera Nuria Garrido? Pues ahora mismo os lo explico. Me encuentro en un centro dedicado a disparar al tiro y lo que están haciendo es han convertido esta diana en la cara de Putin. Aunque es verdad que hace un año que abrió este centro, los clientes han aumentado a raíz del conflicto, a raíz de que empezara la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora mismo mi compañero os va a enseñar todo el proceso, cómo funciona este centro. De hecho, la persona que estáis viendo es el propietario de este establecimiento. Como veis, está usando un rifle con balinas. Y ahora mismo también veréis cómo va a disparar a esa diana del presidente Vladimir Putin. No solo tienen rifles, también, como os lo está enseñando mi compañero, también tienen esta pistola. Aquí tienen las balinas. Y cualquier persona de la ciudad que esté interesada en bajar aquí puede bajar entre, no es muy caro, entre 3 y 5 euros más o menos. Puedes estar aquí una mañana disparando entre 5 y 10 balinas. Como veis, tenemos la pistola y el rifle. Es verdad que esto no es nuevo, como he explicado, que hace un año que abrieron este centro. Pero evidentemente todo lo que está ocurriendo en el país, toda la tragedia, está aumentando de alguna forma que la gente quiera venir aquí a disparar a Putin. Aunque desde aquí siempre nos recuerdan que es una manera de divertirse. Igual que puedes disparar en otro sitio, ahora lo que han hecho aquí es, evidentemente, poner la cara de Vladimir Putin. Así que lo que queríamos hacer es enseñaros diferentes situaciones, diferentes realidades que se está viviendo en esta ciudad. Recordemos, la ciudad más importante del oeste de Ucrania. Y hoy, desde aquí, desde este centro, que se puede disparar al presidente Vladimir Putin. Pues muchísimas gracias, Nuria, por tu reporte en vivo desde Leópolis, en Ucrania. Y como siempre te decimos, cuídate mucho.